Tenemos ahí ese evento protocolario de Corte de Cintas, Edo Juan Domínguez. Está el deporte de este altísimo ayuntamiento, responsable de la organización, Soto Rojas y combustible como siempre, el hombre que trajo los 100 kilómetros a Catabria, participando, realizando todo desde hace diciembre, ya 39, la próxima será ya 40 años, toda una vida. Muchísima suerte a todos los atletas, mucho ánimo, venga valientes que podéis. Los últimos instantes. Seguimos desde el primer minuto que tengáis. Buenas sensaciones, el logro que vais a obtener la distancia está ahí, podéis con todo ello. Vamos a habilitar ya lo que es la salida. Cuando hablábamos de 100 kilómetros pensamos que van a salir al nando. Pero no sé si... Cuando tú quieras. Soto, cuidado, eh. Cuidado, que sale un poco. Muchos años. Esta fuerza. Porque nos destiva también. Mucha suerte. Gracias.